Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que estamos en clase de cuarto de la ESO. Estamos haciendo este reto que es muy diver. Dice, calcula el área de las regiones limitadas por los arcos de circunferencia y los lados del octógono, que son sectores circulares de círculos, con diámetros igual a la longitud del lado del octógono representado, que es de 2 centímetros. Bien, cada uno de estos lados mide 2 centímetros y sobre eso se han trazado estas circunferencias, cuyo radio, evidentemente, será de 1 centímetro. Y queremos hallar cuál es el área de cada una de estas porciones. Cuando tengamos el área de una de estas porciones, sería simplemente multiplicarla por 8, evidentemente. Bien, ya con el GeoGebra he hecho el dibujo, polígono regular de 8 lados. En cada uno de estos puntos me he puesto y le he pedido que dibuje esa circunferencia. Por tanto, chicos, tengo que ser capaz de hallar cada una de estas áreas. Para hacer esto, es interesante, en primer lugar, averiguar de cuánto es este ángulo. Y para eso voy a quitar los círculos que ahora mismo no me interesan. Y voy a fijarme en lo siguiente. Si yo localizo el centro del octógono, que es fácil de hacer trazando segmentos, por ejemplo, del punto A al punto E del punto F, aquí estoy construyendo ahora mismo los 8 triángulos isósceles que construyen ese octógono. Es fácil ver que cada uno de estos ángulos sería 45 grados. ¿Por qué lo sé? Hombre, es muy sencillo. Sería dividir 360 entre 8. Si yo divido 360 entre 8, resulta que cada uno de estos ángulos de aquí es de 45 grados. Pues bien, si esos ángulos son de 45 grados, sé que la suma de estos dos, que son iguales, este y este, son iguales. Y tienen que sumar 135, que es lo que falta para llegar a 180. Si yo hago 135, si yo hago 135 entre 2, me queda 67,5. Es decir, que este ángulo es de 67 grados 30 minutos. Pero es que este ángulo también es de 67 grados 30 minutos. Por tanto, ya sé cómo son los triángulos isósceles que construyen ese octógono. Digo esto por lo siguiente. Si esto es 67... Bien, si este ángulo es de 67,5 y este es de 67,5, implica que todo este ángulo es de 135, lógicamente. Pues vamos a dibujar entonces esta circunferencia, una de ellas. Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Cuál sería el área de esta circunferencia, pi r cuadrado? Es decir, que yo sé que el área de esta circunferencia que está dibujada aquí ahora mismo, el área de una circunferencia de radio un centímetro, el área sería pi por r al cuadrado. Me queda entonces pi centímetros cuadrados. Esto sería si fuese la vuelta completa. 360 grados le corresponde pi centímetros cuadrados. Pero yo necesito saber de cuánto es este ángulo, que sería 360 menos esta porción que vimos antes que era 135, me quedan 225 grados, equivale a X centímetros cuadrados. Pues bien, resulta entonces que X, el área correspondiente a ese sector sería 225 entre 360 y por pi. Y como tengo 8 circunferencias, tengo que multiplicarlo por 8 y eso hace que el área final sea de 5 pi centímetros cuadrados, que era lo que nos estaba preguntando el problema. Por tanto, la respuesta a ese reto es que el área total de esos sectores circulares que aparecían ahí es de 5 pi centímetros al cuadrado. Pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo reto. Hasta ahora.